Hola, ¿qué tal? Cuando el presidente Enrique Peña habló de mover a México, empezaron a darse las reformas que hasta hoy han sido controversiales. Así, para el 2014, se anuncia una transformación de lo que es el campo mexicano y al terminarse un programa que se llamó Procampo, viene otro, no porque se cambie el nombre, sino que se cambie el contenido. En cuatro ejes que van en apoyo al campo, pero apoyo que incluye asesoría, semilla mejorada, fertilizantes, maquinaria y técnicas modernas de hacer producir la tierra, México tuvo en varios estados, por ejemplo en el Valle del Mayo y en el Valle del Yaqui, lo que denominaban el granero del país. Tuvo la productora nacional de semillas, donde a través de semillas mejoradas se hacía que la tierra tuviera mejor producción. Hoy, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado que a través de petróleos mexicanos, que es la principal fuente debido al fosfato que forma parte de la fórmula del fertilizante, y de empresas como Fertinal, podrán surtir de fertilizante al campo, que es el fertilizante, el alimento de la tierra. Para hacerla producir mejor. Por ello, la importancia de que el 2014 sea para el campo mexicano algo tan fundamental, veremos cómo el país tendrá muchos mejores alimentos, no porque suban de precio, sino de calidad, sino también de una manera mucho más ágil, de poder colocar nuevos mercados, aparte de proteger el consumo interno, y de que la vida de los hombres que viven del campo cambie, de lo que son manifestaciones y marchas a hacer producir la tierra. ¿No le parece?